Yo esto lo he visto en todos los partidos, también en el vuestro. ¿Se necesitan los votos de Vox? No es verdad. Es que no es verdad. Es que no se necesitan los votos de Vox. Es que basta con que Vox se abstenga. Oye, si Vox va a votar mañana con el Partido Socialista y con Podemos, ellos sí en contra del Partido Popular. Para el Partido Socialista se hacen falta los votos de Vox. Pero al PP le basta con la abstención. Ni siquiera nos harían falta dos votos de Podemos, nos haría falta la abstención de los dos de Podemos. No, eso no. Fíjate, yo ya te digo yo que con Podemos... Te tienen que votar que sí. Yo sí que lo tengo claro. Con Podemos ni heredar. Yo lo tengo muy claro. Pero bueno, si vosotros queréis votar con esto, con el PSOE y con Podemos, soy muy libre. No hacen falta los votos positivos de Vox. No hacen falta. Rajoy. Comparar que si Rajoy subió los impuestos cuando el déficit declarado por Elena Salgado en septiembre del 2011 fue del 6% y nos encontramos en 9,2% donde cualquier economista, yo soy profesor en la universidad, cualquier economista te dice que en ese momento solo cabía poder subir impuestos a pesar del desgaste político que era incumplir una palabra dada. Y lo pagamos. Pasamos de 186 a 125. Pero fíjate, tú has empezado diciendo no quiero conflicto y lo primero que has hecho en tus segundas palabras ha sido atacar al Partido Popular y a Rajoy. Yo no me vas a escuchar nunca... Te ha atacado. Sí, sí, así dicho, ha mentido... Son proyectos. No, no, pero proyectos. Ha mentido, subió los impuestos, subió no sé qué, todo. Si esto lo escucho, era con los mismos argumentos... Pero Rajoy dijo que había habido un golpe de Estado... Perdón, perdón, déjame terminar. Ha visto que yo he aguantado estoicamente. Yo sé que no gusta que os digan que le cantemos los cuartos al pregonero. Pero ya que lo decís y yo aguanto estoicamente aquí, pues me te pido que hagas lo mismo. Por supuesto. Bueno, siguiente historia. Rajoy, bien, en una circunstancia particular, compararlo con esto. Compararlo con esto. Yo soy de los que, dentro del Partido Popular, levanté la mano. Yo era alcalde del pueblo que es limítrofe con este. Bodilla del Monte. Hacía las campañas en Guipúzcoa con mis amigos de Nueva Generación de Guipúzcoa. Supongo que tú andabas también por allí en un momento muy duro, pero fui alcalde de este pueblo. Y te lo digo, ¿verdad? Yo estaba en contra de muchas de las cosas que puso en marcha Rajoy. Y lo dije. Me quedé dentro y lo dije. Y ganamos un congreso del partido. Yo fui el vicesecretario general del Partido Popular después de Rajoy. Intentamos cambiar las cosas. Y ahora hay un presidente del partido, que es Feijó, que ha dicho claramente es trazable, es contrastable, y además ahora hay una oportunidad. Lo tuvieron en Galicia y decidieron no votar a Vox. Una oportunidad de poder votar a otras formaciones políticas. Pero yo no me voy a meter, es que no me meto con el proyecto político de Vox. Aunque probablemente en dos o tres cosas difinamos bastante. Son distintos de proyectos. Yo podría decir cosas personales y políticas de algunas personas de Vox, porque he estado hasta en las negociaciones de municipios, de provincias, de comunidades autónomas. Pero no lo voy a decir, porque creo que lo que cabe hoy es criticar el gobierno de España y lo que sí que ha hecho este gobierno de España. El mayor ataque a la defensa de la vida. Eso lo hemos vivido. El mayor ataque al feminismo. Ese feminismo progre que les ha encantado y que la ley del CSI ha volatilizado. El mayor ataque a la economía. Tenemos una renta per cápita 17 puntos por debajo de la media de la Unión Europea. Tenemos un presidente del gobierno diciendo que la economía española va como una moto. Eso es lo que yo critico. Y para eso, pues existe una serie de partidos, también está el vuestro, donde proponemos una serie de cosas, pero yo no voy a atacar a Vox. Gracias.